Este es un squad de esos fans Estamos parando ahí, ¿sabes lo que es? Es impresionante Es como un hotel abandonado, tomado Pero es el más grande de acá, creo Tiene como 5 pisos Mirá en Elisa ahí, mirá en Elisa atrás Cerré sus ojos, busco mi alma Y el rojo, primer color de todo Y ahí dentro, tú de ver la plaza Y el rojo, la sangre en la arena Silencio, lo cojo con las manos Y el rojo, lo fue, lo fue, lo fue, lo fue, lo fue ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!